Tiene la palabra el diputado Daniel Filmus. Gracias, señor Presidente. En primer lugar, para felicitarnos por el debate que hemos llevado adelante durante estos meses y plantear que seguramente este Congreso está discutiendo lo que preocupa a nuestro pueblo y esa es su función. Quiero decir, ayer terminábamos la reunión de las distintas comisiones que trataron el tema y yo planteé qué era lo que se iba a discutir hoy acá. Hoy no estamos discutiendo si en la Argentina va a haber interrupción voluntaria del embarazo, hoy no estamos discutiendo la legalización del aborto, sino cuándo va a ocurrir. Sí, porque va a ocurrir, porque lo que hemos visto en las calles, lo que hemos visto en todos los lugares, plantea que sin lugar a dudas el movimiento de las mujeres que ha logrado que esto se debata acá, tarde o temprano, va a hacer que esto sea legal en la Argentina. Y de lo que se trata, si nosotros escuchamos la voz de nuestra gente, es que lo hagamos cuanto antes, porque si no lo que estaremos haciendo es generando las condiciones para que haya más muertes. Si solamente, señor Presidente, de acuerdo a las estadísticas que hablan de 3.030 casos a partir de la democracia, si esto ocurre y nosotros hoy decidimos que no y se vuelve a debatir en 2 años, tendremos 174 mujeres muertas, de eso se está hablando por causa de aborto. Tendremos, si postergamos 2 años esta discusión, tendremos 98.550 internaciones por complicaciones por abortos clandestinos. Estos son los datos que han dado los ministros de Educación de los distintos gobiernos, no vamos a desconfiar nosotros de lo que se plantea y de lo que plantean las investigaciones. Se trata de hacerlo ahora para evitar estas situaciones. Y voy a plantear muy rápidamente cuestiones de salud, cuestiones de derechos, cuestiones científicas y también cuestiones de creencia. La revista The Lancet, que es la que recopila las investigaciones que hay sobre este tema en todo el mundo, plantea en el último número del 2017 que el aborto en el mundo ha disminuido en los últimos años y se estima que la legalización de la práctica ha sido el factor que más ha contribuido. Los países con aborto penalizado son aquellos que presentan las más altas tasas de aborto. Es el resultado no de la subjetividad, sino de las investigaciones que se han hecho a lo largo y a lo ancho del mundo. Lo ha dicho el Ministro de Salud actual, donde las leyes son restrictivas, la mayoría de los abortos son inseguros y las tasas de aborto son más altas. Estos son los datos, señores diputados, señoras diputadas. Este es la realidad. Pero me llama la atención, quedando claro qué ocurre con las políticas de salud y qué ocurre donde se legaliza, digámoslo, el caso de Irlanda de las últimas semanas, el 86% de la población de un país profundamente católico votó a favor de este derecho. Pero quiero señalar, escuchando los discursos y viendo algunas caras que están acá, que un debate parecido hubo con la ley 1420. Estoy hablando de 1882, lean ese debate. Los que decían que si la religión salía de las escuelas, era la disolución del país, significó que Roca tuviera que romper en aquel momento con la curia para poder hablar de una educación laica. 1420, 1882, los mismos argumentos. Si en 1915, aquellos diputados radicales que plantearon y socialistas el voto de la mujer, no hubieran encontrado la oposición, lean el debate, decían que si votaba la mujer y votaba diferente del marido era la disolución de la familia. Antes hablaban de la disolución del país, ahora hablaban de la disolución de la familia. Hubo que esperar hasta el 49 para que las mujeres puedan votar. Y sin lugar a dudas del 83 y la democracia, los trajo debates enormes. Pido que los lean porque da vergüenza. Los argumentos que se utilizaron son los mismos que dentro de unos años van a dar vergüenza y va a haber que mirar a la sociedad. Lean los debates por el divorcio, por la patria potestad compartida. No se permitía que las mujeres decidan sobre sus propios hijos. Lean los debates más cercanos. Hasta el año 94, señor Presidente, los que no profesábamos la religión católica no podíamos ser presidentes de este país, éramos ciudadanos de segunda. El año 94. Yo miro la cara de los que votaron contra la ley de educación sexual y hoy se llenan la boca diciendo que se va a resolver el problema del aborto con educación sexual. Implementenla en sus provincias. Cuando la propusimos nos acusaron de todo. Y hay acá quienes dijeron que hoy defienden el Estado. ¿Sabes, señor Presidente? Lean, votaron contra artículos que decían que era el Estado que tenía que hacer la educación sexual porque decían que sólo los padres podían dar educación sexual y que no tenía que ser obligatoria y que a las escuelas privadas no se les podía permitir. Hoy se llenan la boca hablando de educación sexual. Y los que compararon matrimonio igualitario con sofilia, ¿con qué cara van a ir a la sociedad a decirles que no, en realidad se amplió el derecho y no pasó nada? Fertilización asistida, da vergüenza escuchar argumentos respecto de por qué le vamos a prohibir o impedir a los sectores más humildes acceder a la fertilización asistida y no hablemos del tema de igualdad de género para hablar sólo de algunos de los últimos. Estamos ampliando derechos. Lo decía, no voy a tratar ningún autor de la actualidad. 1790 Condorcet, o ningún miembro de la raza humana posee verdaderos derechos o bien todos tenemos los mismos. Aquel que vota en contra de los derechos del otro, cualquiera sea su religión, su color o su sexo, está jurando de ese modo de sus propios derechos. Condorcet, 1790. Voy a referirme por último a la cuestión científica. No hay subjetividad. Escuchen a Alberto Korembrit, pongan de vuelta en YouTube el principal biólogo de la Argentina, la diferencia entre vida y persona. No estamos discutiendo si hay vida o no. Estamos discutiendo si hay persona o no. Escúchenlo. Pero aparte, hay un organismo en la Argentina que me llama la atención, que casi no se mencionó, que es el Comité de Ética de Ciencia y Tecnología. Es el organismo elegido por todos los científicos argentinos y que opinó sobre este tema. Le preguntaron qué opinaba y dio cuatro puntos. Dijo, primer punto, incorporen los aportes del conocimiento científico. Segundo punto, evalúen la inconveniencia de mantener la penalización. Tres, realicen conforme con los principios fundamentales de una sociedad democrática, plural y laica. Cuatro, tengan en consideración que los principales instrumentos internacionales de derechos humanos establece que corresponde legalizar la práctica para evitar vulneraciones de derechos fundamentales. No hay subjetividad en esto. No hay opiniones de una mirada o de otra. Esto es lo que dice el Comité de Ética de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, elegido por los científicos. No hay otra opinión válida. Estoy cansado de escuchar decir cualquier tipo de opinión y respaldarse en una pretendida realidad científica que no existe. Termino con dos cuestiones. Por supuesto está el tema de las creencias y somos muy respetuosos. Yo he escuchado excelentes opiniones en contra del proyecto de aquellos que tienen creencias diferentes y los respetamos. Son miradas distintas, pero no tienen por qué imponerle a toda la sociedad sus creencias. Nosotros no imponemos nuestras creencias. Nosotros lo que proponemos es que esté la libertad de cada ciudadana para poder elegir sobre estos temas. Un sector le impone al otro, el otro no. Son muy valorables las creencias distintas a las que planteamos nosotros. Realmente hubo algunas que nos emocionaron. Sin embargo, tienen que ser coherentes porque también hay quienes dicen defender ciertas creencias y después, como hemos visto en su vida privada, lo único que hace es obrar en contra de lo que dicen. Por eso me parece importante terminar pidiendo, en serio, con profundidad, que es el momento, es ahora, ha habido un enorme movimiento de mujeres a lo largo y a lo ancho del país. No son asesinos los países, los países que tienen mayor índice de desarrollo humano ya han avanzado, vamos a avanzar, es ahora. Votamos por la ampliación de derechos de todos, señor Presidente, pero yo también voto por Maite y por Malena, mis dos hijas, que me dijeron una y otra vez y militaron, que nunca habían militado, militaron respecto a este tema. Una tiene 15, la otra tiene 28 años. Y lo han planteado con una fuerza enorme, con una convicción enorme, quiero que nunca tengan que abortar, pero quiero que si realmente lo tienen que hacer, lo puedan hacer con todas las condiciones que el Estado le tiene que garantizar. Y si hoy vuelvo a mi casa y este voto fue positivo, habremos avanzado en los derechos para ellas, como para todas las chicas y las mujeres de la Argentina. Pero si vuelvo y el voto fue negativo, ¿con qué cara las miro? Quiero decirles, y les voy a decir a ellas, que no les estamos dejando el mundo que nosotros deseamos, que no les dejo en estos años de diputados la ley por la cual ellas pelearon. Pero estoy seguro que por su militancia, la de sus compañeras, quizás no dejamos nuestra generación en el mundo que hubiéramos deseado, pero sí estamos dejando los hijos de la democracia, las hijas de la democracia, que seguramente van a construir el mundo que ellas se merecen, que es un mundo con derechos para todos. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.